Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacer la tercera edición de maquillaje siguiendo el tutorial de una de mis youtubers, obviamente favoritas, y en este caso le toca a Leti. MacReasy Makeup es un canal de maquillaje que me gusta mucho, del que me fío mucho, 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 mucho. De hecho, recientemente, para el calendario más viento de 2021, he comprado un par de cosillas utilizando su código de descuento por San Valentín en Sephora. Lo hice, francamente, porque es una de las personas con las que más información recibo sobre productos, analizándolos muy bien. Me gusta mucho el trabajo que hace, así que he elegido un vídeo que no es un tutorial como tal, sino uno de los vídeos que ella hace de novedad, pero sigue mostrando muy bien cómo se aplican las cosas, tipo de brocha, se ve la técnica mientras explica los productos, así que me parece que va a estar bien. Es el tercer vídeo, vamos a aceptar que no voy a tener los mismos productos que tiene ella, pero no pasa nada, cogemos cosas similares y además eso me parece interesante porque hace que explote un poquito más mi inventiva, que veamos cómo quedan resultados similares con productos distintos. Así que vamos a ello. ¡Eh! Ese bronceado lo tengo. De hecho, me lo compré por ella. ¿Pero qué premio te has puesto? Se ha puesto la prebase para poros de Professional, de hecho juraría que la que se ha puesto es la hidratante, que como comenté en uno de los vídeos anteriores de productos terminados, me querría hacer con ella, pero no la tengo y tampoco tengo la normal. Yo me voy a poner la de Make a Revolution, que de hecho la compré porque ella la ha recomendado alguna que otra vez, le gusta un montón, así que pues tampoco está nada mal. ¿Por dónde se la aplica a ella? ¿Se la ha puesto por toda la cara? No he visto que se haya aplicado por la frente, así que ahora mismo no me la voy a aplicar. Si veo que pasa la base directamente, pues entonces me la aplico en la frente. Principalmente tenemos un producto estrella. Este. No tengo esa paleta, pero bueno. Para la piel voy a utilizar una base de maquillaje que ya conocéis y a mí no ha aplicado nada más de prebase, así que voy a terminar de aplicar la prebase y esa base me tengo muchísima curiosidad. Creo que me la terminaré comprando durante este año, pero por ahora no la tengo. Voy a coger la Acor Perfect de L'Oreal, que también me la compré por ella. Es más mate, mucho más mate que la que ella va a utilizar, pero es que tiene algo más de cobertura. La que yo tengo más jugosa es la Face & Body y tiene cero cobertura. Eso no le gusta tanto a ella, entonces no es el acabado que tiene esta base, así que voy a utilizar esta. La quiero probar con la esponjita de W7. Voy a por la esponja. Pero nada, vamos a ver si con la esponja... Ella está aplicando la base directamente desde la esponja en la piel. Yo no lo haría exactamente así. Utilizo una paletita antes, cosa que aprendí del curso de automaquillaje de Sara y Alma. Juraría, aunque no lo muestro en este vídeo, que ella siempre echa el pan en la mano. Uy, qué pena me da hacer esto, de verdad. ¿Te aplicas la base por toda la cara con la esponja? Yo no he dicho nada, pero estoy utilizando, como siempre, la de Corazona. Y de verdad, me da una pena utilizarla así. El acabado me gusta mucho, es muy rápido, es muy cómodo, pero noto que se desperdicia mucha base porque yo aplico mucho menos de lo que he aplicado ahora mismo en la paleta. Con la brocha siempre me sobra producto en la paleta, o sea que aquí noto que se gasta mucho, mucho más. Para los ojos, como os he enseñado, tenemos la última paleta de Norvina, la Norvina Collection. Voy a ir a mi colección a ver paletas distintas porque no sé qué tonos va a utilizar y ahora vuelvo. Vale, he cogido unas cuantas... Ya se me va ahí. Voy a intentar mantenerme en Anastasia, a ver si es posible, no lo sé. Voy a utilizar una brocha bastante fluffly, como la suya. Voy a hacer zoom. Yo en mi caso voy a utilizar de la paleta que me he pasado hoy, Nude Medium de Huda Beauty, el tono de la esquina superior, que es más o menos como el suyo. Para el siguiente morado, voy a utilizar la sombra Euphoria de la paleta pastel de Beauty Bay, que me la trajeron los reyes. Juraría también porque ella la había enseñado y recomendado de sus favoritos de Beauty Bay. Ella es muy influencer para mí. Lo que pasa con estas sombras pastel es que la intensidad no es muy fuerte y creo que su tono se ha quedado mucho más oscuro. Así que voy a tener que trabajar con otra sombra que sea un morado un poco más. Oscurrito. ¿Dónde me he metido? Haciendo un cascruish. Voy a utilizar una que considero que es más oscura, pero bueno, de Beauty Bay también. Otra de las que ella también... Tanto ella como Ratolina, juraría, también recomendaron. Yo utilizo este morado. Ya digo que es más oscuro que el que ella ha utilizado, pero es que no tengo un intermedio. Bueno, lo voy a dejar así. Y ahora algo que no me ha molado nada, que ha dicho que ha limpiado con corrector. A mí eso se me da muy mal. Muy mal. Y bueno, después de haber limpiado el párpado móvil con corrector y también aplicado el primer glitter glue de Too Faced, vamos a utilizar la sombra E2 y lo voy a aplicar justamente en esa zona. Y no me digáis que este tono no es bonito. Fue uno de los que me... Voy a utilizar uno de los correctores que a ella más le gusta para limpiar el párpado. No sé si es el que después utilizará para el rostro, pero bueno, como no lo comentan, voy a utilizar este y de verdad es que esto se me da tan mal. Cierto es que tampoco es que lo practique demasiado, pero es que no me atrevo. Es que encima esto tiene tanta cobertura que la voy a liar muy parda. Que a mí no me sirve de mucho. No me gusta esta técnica. Necesito que alguien profesional me enseñe de tú a tú cómo es esta técnica para mi ojo, porque he visto trucos para otros ojos, pero en mi forma de ojo no vale. Y se me hace muy difícil. No he utilizado prebase. Me acabo de dar cuenta. O al menos no he escuchado qué pruebas he utilizado. Shit. Comenta que utiliza el glitter glue de Too Faced. Yo no tengo ese, pero el que tengo es el de NYX, que también tiene bastante buena crítica. Y este lo voy a aplicar con los dedos. No sé cómo ya se lo habrá explicado, pero bueno. Se utiliza nada de cantidad. Da para mucho. Ahora sí. No tengo una sombra así como tal, así que sorpresa. Voy a utilizar la sombra de Fenty. Bueno, el iluminador How Many Carats. Y también voy a utilizar el glitter eyeliner metallic de la línea Metal Mash de W7 en el tono este morado. Yo creo que lo suyo tira muchísimo más adorado. Aunque sí, tengo otro producto. ¿Será por Brigi Birigi? Pues empezamos entonces. No es la misma textura y tampoco tengo un pincel de silicona, así que vamos a hacerlo con el dedillo. Voy a empezar por la paleta de XX Revolution Alchemist, el tono este de medio blanco que tira muchísimo adorado. Y así cojo la base dorada que ella tiene en el párpado. Continúo con el iluminador de Fenty How Many Carats para dar muchas partículas de brillito. No me va a quedar igual que el suyo porque lo suyo es glitter como tal. Hacemos todo lo posible. Y por último voy a poner el delineador, el blanco. Esto lo que pasa es que tiene mucha, mucha más partícula morada, así que puedo combinarlo con el dorado. Ha llevado mucho más para atrás el corrector. Shit, así es como quedaría en mi estilo. No, sí, te ve verde. Voy a utilizar el tonito dorado también un poquito. Un poquito, poquito, poquito. Este tiene la brocha súper desperuchada. Uy, me he traído un montón de glitter. Glitter everywhere. Y ahora coge otra vez la sombrita morada para... Volver a coger la sombra C4 y vamos a volver a integrarlo con la zona de la V final y la cuenca. Y voy a hacer un eyeliner fuera de cámara y continuamos ahora con el corrector. Y bueno, para el corrector voy a utilizar como si... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! La brocha tiene ahora más glitter. Poco me gusta esto. Yo lo he centrado como demasiado en el ojo. Juraría que ella lo ha hecho más abierto. Pero ella no tiene remedio. Delineador. A ver si puedo imitar su delineado. Ya me va a empezar a salir más grande. Quédate ya quieto. Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que más o menos. Hostia, tío, ya lo he cagado. Yo en este ojo tengo un problema con la esquinita. Así se va a quedar, vamos. Porque es que si no, va a empezar a alargarlo, alargarlo, alargarlo y sus muelas todas. Que no se os quedó negro. Ah, sí. Esta es una mierda. Como odio este delineado siempre. Corrector. El de Tarte y otro con mucha cobertura. Yo voy a utilizar también dos correctores porque ella lo hace así. El de Tarte, que es el que ella ha utilizado, yo lo utilizo para iluminar porque me queda muy claro. Y el de L'Oreal es el que voy a utilizar como corrector en sí. Ella aplica bastante aquí. Y después aplica aquí. ¡Ay! Es que tiene tanta cobertura. Así más o menos. Yo tengo la parte interior esta súper oscura y es difícil llegar con la brocha. ¿Por qué tengo glitter aquí? La verdad que es que con la esponja se termina en nada. Yo ya estoy acostumbrada a hacerlo antes con la brocha todo y lo que hago con la esponja es repasar para quitar el exceso. Y bueno, por último, voy a sellar la zona del corrector con los polos sueltos de Revolution y ya luego una vez que apliquemos los productos en crema sellaré también. ¡Las tengo! ¿Por quién me los compré? No sé. ¿Me los trajo al calendario al viento? Efectivamente es uno de mis productos favoritos ahora mismo en los maquillajes que me hago diariamente. ¡Uh! Lo he hecho con la esponja, se me ha olvidado. 200. Mi lápiz es muchísimo más oscuro, menos vibrante que el que ella utiliza pero no tengo otro. Bueno, sí, tengo otro pero tiene purpurina y no me apetece ponerme purpurina en la línea de agua. ¿Ella se la ha puesto también por arriba? Sí. ¡Ah! Me da algo. ¡Ah! No se me da nada bien pintarme el derecho. Con tanto corre. Me noto ahora mismo la zona súper viejecilla. ¿Y qué vas a utilizar ahora? Y ahora voy a pasar a utilizar el tono A3. ¡Uh! ¡Fucsia! Yo voy a utilizar como fucsia el tono Jazz de la paleta de Crash con Gotti Makeup. Y ahora para difuminar este rosadito voy a coger con la misma brocha de antes el tono C4. Y ya para terminar vamos a eliminar el... Wait a moment, please. ¿Dónde estaba el morado ese? Que no me acuerdo. Perdón. Yo creo que voy a intentar utilizar porque el otro morado era muy oscuro de nuevo el de pastel. Este daño. Así que voy a empezar utilizando primero el tono D2. No. Sí. Y de la misma paleta pastel voy a coger el amarillo a ver qué tal se comporta. Yo lo utilizo... ¿Ves que tono pigmento suficiente? Sobre la sombra en crema de NYX. Pero solo no da la potencia suficiente. Voy a utilizar el tono Bridge Roa de la paleta de Anastasia. A ver qué tal este. Sí, pero claro, es mucho más oscuro. Y lo podemos dejar así, pero vamos a darle un poco de brillito también a la zona lagrimal. Así que voy a aplicar encima el tono A1. Yo no tengo esa máscara pestaña de Charlotte Tilbury, aunque por lo que todo el mundo habla de ella me gustaría probarla. Voy a utilizar la de NYX. No dice que se haya rizado las pestañas, así que no me las voy a rizar. Por la de abajo no se ha puesto tanto. En la de abajo no voy a poner tanto y aunque no indica nada, yo creo que voy a poner dos capas. Continuemos. Y bueno, vamos a terminar ahora ya con el rostro, así que vamos a pasar al bronceador de W7, ¿vale? Que como os digo, este es el que se parece al Soleil Tan de Chanel. Os estoy preparando un vídeo de clones, así que lo vamos a dejar para ese vídeo y haremos también la comparativa. Pero bueno, para esta ocasión voy a volver a utilizar la esponja de W7 y vamos a aplicar el bronceador. Yo no tengo una brocha tan sueltecita como la que ella ha utilizado, así que voy a utilizar esta, que es una de las más sueltecitas que tengo. Yo la utilizo para todas las ojeras, pero para todo el rostro no la estoy utilizando. Tengo de la colección que sacó W7, pero el iluminador no lo había enseñado todavía. El lateral, digamos, que tiene este color un poco más dorado, porque este iluminador lo bueno que tiene es que viene con... Va a utilizar uno dorado. Yo lo que me voy a quedar es con el tema de low cost y voy a utilizar uno dorado, el logo Motion W7. Voy a dar un poquito más de intensidad con este, Fizer, Fizer, Fizer de corazón. Yo me suelo quedar más en el lateral, pero ella lo baja mucho, así que... Uy, que este no es. Aunque claro, es que cada uno tiene un pómulo distinto y se nos verá diferente. Y para terminar, nos quedarían las mejillas y tenemos un color de rosadito que creo que va a encajar perfectamente con este maquillaje y es de la marca Moart. Esta marca no... Vale, pues yo voy a utilizar uno que es rosa coral, que no lo he utilizado mucho, la verdad, porque estoy tirando de otros a saco. Creo que no es exactamente el tipo de brocha que haya utilizado, pero bueno, es que no tengo otras tan suertecitas. Y por último, vamos a sellar el maquillaje con el spray de Charlotte Tilbury. ¿Podría haber quitado el zoom hace un rato? Pues sí. Yo no tengo tampoco el spray de Charlotte Tilbury, ahora mismo no tengo nada en mi colección de Charlotte Tilbury. Voy a utilizar el de Morphe, que es uno de los que también le gusta a ella. Lo que me llama la atención es que no se ha maquillado los labios todavía y se va a poner el spray. Darle más duración. Y bueno chicos, con esto tendríamos... Vale, pues no comenta absolutamente nada de que se aplica a los labios, pero por lo que yo veo se aplica un gloss con algo de color o un bálsamo con color. Así que voy a ver. Para pasar un poco desapercibido voy a utilizar el gloss 02 de Kiko, que también lo tengo desde el calendario de viento, desde diciembre. Es más nude que el suyo, menos rosado. El de ella era más rosa, rojito, pero no tengo ninguno ni tampoco sé cuál ha utilizado ella. Y este sería el resultado. Me ha gustado mucho, mucho, mucho la combinación de colores. Normalmente los maquillajes que hace Leti van muy de la mano de verdes, amarillos, morados y combina mucho estos colores entre sí, cosa que yo no suelo hacer, me voy por uno, me voy por otro, pero me ha gustado mucho, mucho, mucho. Tú cuéntame qué te ha parecido. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta y comparte el vídeo para que le llegue más gente. Y si no estás suscrito, que me ve mucha gente que no está suscrita, pues suscríbete y dale a la campanita para que te avise YouTube cada vez que suba un vídeo. Yo voy a seguir grabando contenido para Instagram que estoy subiendo últimamente Reels y GTV más relacionados con el maquillaje que hasta ahora era todo humor. Que te espero por allí también y hasta el próximo domingo. Que pases una buenísima semana. ¡Hasta luego!